En la vulga es un bombo y un redoblante un aborgamiento de voces que se impulsan hacia adelante un verso que surge claro y se queda entre la gente es mucho más importante que cantar un candido duende cantando al templo del modo que suene el caldo a la cana de vida un campo que llega a parar a vosotros y a su corazón cantando al templo del modo que suene el caldo a la cana de vida un campo que llega a parar y deshojamos flores de esperanza por los senderos que suene el caldo va venga de nuevo en nueva milonga callemos flores de la diosa un cantar Padre Dios querido para vos cantamos con la esperanza de volverte a ver siempre dichoso como dos muchachas en otras canciones soy el bombo por placer a la cana de la cana de su chale de la cana de su chale de pedro maría de juan y jose porque el puero brito siempre cantará si el cuando se muero dime donde estas a la cana de tu chale de pedro maría de juan y jose porque el puero brito siempre cantará ¡Gracias por ver el video!